El Ministerio del Trabajo otorgó el 1º y el 10 de agosto feriado con goce de salario para los empleados de Managua en celebración a las fiestas patronales de Managua en honor a Santo Domingo de Guzmán. Este domingo 1º de agosto, Managua inicia sus fiestas patronales en honor a Santo Domingo de Guzmán, culminando el martes 10 de agosto. La ministra de Trabajo, Alba Luz Torres, mediante un comunicado pidió la autorización del presidente de la República. Estos días son a sueto remunerado para todos los trabajadores del municipio de Managua exclusivamente, por lo que las trabajadoras y trabajadores deben incorporarse a sus labores ordinarias el día lunes 2 y miércoles 11 de agosto del año en curso. Hemos hecho llegar el comunicado para la publicación a la ministra doctora Alba Luz Torres. El comunicado del Ministerio del Trabajo en su parte dice que los días 1º y 10 de agosto solo son feriados a nivel municipal de Managua, por lo tanto no son compensados con otro día, según lo estipula el artículo 66 del Código del Trabajo. Para Acción 10, Marjorie Vargas.